¿Qué es el programa Gastón Poules? Buenos Aires, les saluda Gastón Poules, les manda un abrazo muy fuerte a toda la querida gente de Costa Rica y de toda Latinoamérica. Gracias. ¿Cómo ha sido la experiencia de interpretar a uno de los líderes más destacados de la iglesia en el mundo entero? Bueno, siempre es un desafío interpretar a alguien, un personaje. Creo, de todas formas, que cuando ese personaje que uno interpreta es una persona que está viva, que ha significado, que significa y seguramente que significará muchísimo para muchísima gente en todo el mundo, es crear una responsabilidad aún mayor. Para mí fue conmovedor el trabajo realizado. Fue también muy importante en mi vida conocerlo a él. Fue fundamental, pero yo creo que son esas oportunidades que se dan una vez o dos veces en la vida. La película un poco habla de esto, de las nuevas oportunidades que uno tiene a lo largo de los años para seguir avanzando y seguir conectando con la verdadera fuente de amor y de vida que nos une a todos. Así que fue una experiencia absolutamente conmovedora, muy compleja también, porque, vuelvo a decir, llevar adelante la vida de alguien que existe es muy complicado, es muy difícil y demanda una real observación de todo el equipo técnico. No solo del actor, que en este caso soy yo, sino de todo el equipo. La fotografía, los cámaras, la gente que hace sonido, la gente que hace vestuario, maquillaje, peinado. O sea, fue un gran trabajo en equipo y me parece que el resultado es muy bueno. Gastón, cuéntenos un poco cómo fue tu preparación para interpretar a Luis Palau. Lo primero y más importante para mí era conocerlo a Luis. Yo viajé dos veces a Estados Unidos, una vez a Portland, que es donde vive Luis, donde está radicado, y la segunda nos encontramos en Atlanta durante unas horas, durante 10 horas, para juntarnos en el hotel a hablar. Para mí lo más importante de todo, más allá de que Luis es una persona que predica para millones de personas y que su voz, que no es otra que la voz de Dios, llega a un montón de personas, para mí lo más importante de todo era ver al Palau sentado a la mesa. Con esto me refiero a ver que de alguna manera esa mirada y esa palabra que Luis tiene hacia muchos también puede estar en el pequeño instante entre dos personas sentadas una frente a otra. A mí lo que más me importaba era ver eso, era ver la mirada de Luis. ¿Cómo mira Luis? ¿Cómo le habla a otra persona que está sentada quizá a un metro y medio de él? Y me conmovió. Vi una persona que a pesar o más allá de su grandeza, es pequeño, es humilde, es pobre en espíritu, que de alguna manera también de eso habla la Biblia misma. Bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos ser el reino de los cielos. Bueno, Luis sigue sintiendo y sabiendo que tiene una necesidad de seguir encontrándose con el Señor, con el Creador. Entonces, para mí era fundamental eso, conocerlo en persona. Una vez que yo lo conocí, pude mirar a los ojos, pude entender desde dónde habla Luis Palau. En el frente a frente pude llegar a interpretar a Luis Palau hablando para millones de personas. ¿Y qué fue lo que más le llamó la atención para aceptar este papel, el papel de Palau? Creo que un poco lo que dije antes. Esa sencillez, esa pequeñez, esa humildad, esa noción que tiene Luis de saber dónde está parado y dónde no está parado. Porque es muy fácil cuando uno habla frente a tanta gente que el ego se agrande. Y me parece que Luis, a pesar de haber hablado ya ante millones y millones y millones de personas a lo largo de los años en todo el mundo, sigue siendo una persona simple, una persona chiquita, una persona humilde. Para mí eso es lo más conmovedor de todo. En lo personal, ¿qué expectativa tiene sobre este film? Qué pregunta, eh. Primero, primero verla. Uno cuando hace una película nunca sabe cuál es el resultado final. En una película, como dije antes, trabaja muchísima gente. Mucha gente, desde gente que escribe el guión hasta gente que después arma el decorado, la locación donde uno va a filmar, los maquilladores, los iluminadores, el fotógrafo. Es mucho trabajo. Y después están los editores, la gente que termina de hacer la postproducción de sonido. O sea, tiene que trabajar un equipo enorme de gente, que a veces son mil personas, para que algo después se vea en pantalla durante una hora y media. Yo lo que pido es que esta conexión entre almas siga estando para que la película se vea y después que podamos transmitir, creo, lo que y ojalá les llegue a los corazones y a las almas de las personas, el mensaje de la película. Y el mensaje de la película creo que es justamente este, que es las constantes nuevas oportunidades que nos da Dios en nuestra vida. Luis es una persona que perdió a su padre cuando tenía ocho años. Y él podría haberse quedado con un resentimiento muy grande hacia la vida. Y hacia Dios también, ¿no? ¿Por qué me quita a mi padre a los ocho años? Y creo que el mensaje de la película es esta posibilidad constante que tenemos de volver a empezar en Dios. Y ojalá eso le llegue a la gente. Si ese mensaje llega a la gente, creo que el trabajo, gran parte del trabajo está cumplido. Muchas gracias Gastón por haber compartido este tiempo con nosotros. Un fuerte abrazo para todos, para toda Latinoamérica y espero que nos veamos el año próximo en el estreno de la película de Palao. Nos podamos dar un abrazo a toda Latinoamérica juntas. Así que un fuerte abrazo y Dios lo bendiga. Así será. Era Gastón Pouls quien interpretará a Luis Palao en su película biográfica. José Martín